Lo puede denominar y expulsar Bueno, acaban de expulsar a Cardan por irresponsable Aquí van saliendo las dos que se salvaron ¿Cómo se sienten? ¿Es justo o no es justo? Si es justo, osea Cardan nos caía muy bien, era buen chavo Pero yo creo que la responsabilidad está primero Y si no cumplió ahorita Osea la regó La regó gacho Híjole, cielo azul, cielo nublado ¿Qué opinas cielo? Yo creo que la verdad no lo necesitamos Y todo estuvo muy bien ¡Sas! ¡Cardan! No te necesita tu equipo y estás fuera compadre Gracias chicas, felicidades Ni modo, no lo necesitan aquí Palabras de cielo ¡Sas!